muchachos seamos todos bienvenidos porque también me incluyo porque ya tenía rato que no entraba al hot wheels pero estamos aquí de vuelta para seguir con el city rumbe nada más que antes que nada vamos a ver la los coches pues como se los digo miren cuatro minutos para que cambien porque estos son los pasados los que vimos la última vez o los que vi no me acuerdo si los enseñe como tal en fin yo creo que podemos jugar unas una carrera yo creo que con una carrera que juguemos yo creo que pasarían unos cuatro minutitos los cuatro minutitos que faltan no para para que cambien para que se actualice sabes cual jugamos esta o estas laran por los ductos o introducción a los espirales pues el es la lombra qué tal qué opinan ahora pregunta qué coche nos vamos a poner yo iría por uno de los meros gallazos por mis chidos 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 que tengo agregaditos como favoritos porque pues obviamente pues son los mejor sitios o los que con los que yo me he sentido mejor jugando sabes qué tal el m3 sí porque no yo digo se hace se juega se intenta lo que vamos a ver qué circuito era esto porque no me acuerdo aunque yo que yo que eso 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 me recordó eso me recordó que yo que yo que vamos a ir como ok oh que perfectísimo cargamos los tres turbos y nada más bueno tremendo salto con el m3 no tiene rato estoy frío estoy frío estoy frío muchachos estoy frío vengo de jugar crea str y que es una jugabilidad distinta ahora este juego está distinto 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 pero en fin se puede ganar yo confío yo confío ay 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 los derrapes son distintos de aquí que en el crash eso sí se los digo vamos y aquí si me alcanzan más fácil eh mira el fórmula 1 tú se va a haber salido me pone un fórmula 1 y tenemos duelo de fórmulas aquí pero yo creo que también los rivales cambian respecto del coche que unos coge quiero pensar que es así o será en este caso como es el como modo aventura será estarán ya predefinidos ustedes que creen estarán ya predefinidos o los rivales se pondrán respecto al coche que escogemos qué buena pregunta madre de santísima aquí no tengo nada de turbo qué buen salto eso sí oye 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 qué complicado eh es que no de repente en esta zona no hay para derrapar y cargar el turbo más rápido aquí sí ok hay que aprovechar para cargarlo aquí damos un turbito pues de momento no vamos tan mal sinceramente mal 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 no vamos de repente si mira aquí no por ejemplo se cometen estos errores que no sé que se podrían evitar pero en fin vamos primero el fórmula viene atrás de nosotros si casi se me complica el aterrizaje tú es que mira 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 es que vengo de jugar un juego que se maneja distinto a este no espérate que ahorita voy a ir a jugar otro juego que también se maneja de forma muy distinta muy distinta pero bueno última vuelta vamos primero no está nada mal bueno 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 yo pensé que se iba a alcanzar a dar el último pero veo que no estaría chido no en algún salto hacer un looping y el se fue por el otro lado que buena esa curva eh y no toca el turbito pero vamos primero ok 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 muy bien mi mando acaba de cambiar de color no sé por qué otra vez no sé qué está pasando vamos no 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 aquí ya no tires ok 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 aquí sí hay hay no pidas el control muchacho en la última vuelta mmm uy uy vamos vamos ya está ya está ya está ya está ya está ya está ganamos 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 excelente muy bien muy bien primero no está nada mal vamos a ver ok mira creo que bueno ok antes que nada aquí ¿esto qué es? ah ok un contrarreloj mmm amigo no soy muy fan de los contrarreloj la verdad pero pues para terminarse este modo quiero pensar que mmm lo vamos a tener que pasar como tal vamos a ver que se desbloqueó mira una ram oye no tengo una camioneta como tal sabes cuánto cuesta 500 oye está muy barata bueno en formula ya lo tengo este sigue aquí ok dragon ya lo tengo motosaurus ya lo tengo deberían salirme más de estos más de este dlc ¿sabes? porque esto ya no lo puedo comprar en la tienda o no he visto como el audisport ya lo tengo y oh volver al futuro oye este no me lo pienso este no me lo pienso y lo vamos a calar de una vez y me voy a comprar también la ram 1500 oye 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 o Hawk OK ee oye demonstrated este muñeco este y pues mira en esta carrera no mira aquí esta la ram que tal sus estadísticos de la ram oye no esta tan mal eh pero a lo que vamos muchachos a lo que vamos lo que vamos uy no tiene mucha velocidad eh no tiene mucha velocidad Oye, pero está muy lindo el coche Está muy, muy lindo Este coche también lo tengo en el Rocket Este coche lo tengo en el Rocket En el GTA también está, no como tal Pero pues es una gran referencia El deluxo, el coche volador Oye, es legendario este coche ¡Lol! Vamos a ver Una pipa delante de mí de gasolina Mira, ahorita la van a ver Bueno, le doy Está muy lindo el bendito coche, está lindísimo Mírala aquí adelante, aquí adelante a la izquierda Adelante del De Marvin el El vampiro te iba a decir El marciano, si era Mar... ¡Ah, qué lindo se ve el turbo, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo se ve, mira cómo se ve! ¡Ay, ay! ¡Me voy, me voy! ¡No me voy! Mira, aquí por ejemplo Depende del coche que tengo Como no es muy rápido Me ponen coches también No muy rápidos ¡Ay, este looping con este coche! Bueno, me ponen un turbo antes O sea, está de lujo De lujísimo Ok, ay, arañita ¡Ay, gracias araña! ¡Gracias arañita! Mira nada más Gracias a la araña me he puesto primero No, y gracias a la araña, ¿eh? Porque no es muy rápido Sinceramente ¡Ay, este coche no es muy rápido! Y otra vez, gracias a la araña no, me arrebasaron ¡Ay, son tres vueltas! Va a ser complicado, ¿eh? Se los voy anticipando Va a ser complicado Aguantar el primer lugar dos vueltas más Tengo que hacerlo muy bien Que las arañas no me detengan Y que detengan a los que van atrás de mí Este coche sí lo tengo que mejorar Me gustaría ponerlo al máximo de velocidad Está muy lindo el coche Está muy lindo Y el manejo no está tan mal, ¿eh? O sea, así de repente me doy mis buenos estrellones con la pared, pero... Uf, sentí que me agarraba ¡Mira, y agarró el segundo! ¡Agarró el segundo! Mal no está el manejo del todo, ¿eh? Está bien ¡Ay! Ok, ahora me voy para acá, pero mejor me voy por acá, ¿ok? Vamos muy bien, ¿eh? De maravilla, diría yo Mira qué lindo que es el coche ¡Ay, ay, ay, ay! Es muy lindo Estéticamente está bonito Además es un coche legendario, ¿sabes? Es un mítico Mítico, épico y legendario Oye, pues en una de esas... Sí ganamos, ¿eh? Yo digo que sí se gana, ¿eh? Se debería de ganar Ojo, 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 ojo Necesitas más que eso Te veo lenta, araña Te veo lenta ¿Quién va segundo? El Mini Cooper Ya hay mucha telaraña ahí, ¿eh? Pasé por el único huequito que había No sé si lo notaron, pero por el único huequito que había Ganamos Ganamos No me lo puedo creer ¿Esto es en serio? ¿Por qué tiene una... ¿Por qué tiene marcas como de huellas en el parabrisas? Sí las vieron ¡Ve, ve, ve! ¿Curioso? ¿Qué curioso? ¿Muchachos? Ojo, espérate que aquí hay otro contrarreloj, ¿eh? Yo que no soy muy fan de los contrarreloj Mira, prueba de velocidad de ascenso magnético Tiempo a vencer 2 minutos con 3 segundos Ojito ahí Ojito ahí Yo creo que lo podemos dejar por aquí Que sea así un video cortito Porque para el próximo ¿Qué les parece si para el próximo sí calamos este... La RAM La RAM 1500 Y la podemos probar en esta justamente En esta ¿Qué tal? ¿Les agrada la idea? A mí me convence la idea Me convence Que es suficiente